Bueno, pues a mí así como me llegó ya el primer regalo de mi cumpleaños, yo le voy a dar el primer regalo de cumpleaños a mi mamá y es pues para que ella vaya a la sala de belleza a hacerse un alisado permanente en su cabello. Ya que a ella le gusta andar de coqueta, pues yo le dije, yo te voy a dar tu regalo del Día de las Madres. Así que te voy a dar el dinero para que vayas a sacar cita a la sala de belleza y te hagas tu alisado permanente. Bueno, aquí pueden ver el regalo que me está haciendo ya mi hija, aunque ella también fue un regalo del Día de las Madres porque ella nació un 11 de mayo. La verdad que yo pensé que iba a nacer el 10 de mayo, por poquito nace el 10 de mayo, pero se pasó unos minutos y nació el 11 de mayo. Me ganó el pedito que se tiró primero desde que nació la hija. Gracias hija por el regalo del Día de las Madres, también ya están llegando los regalos del Día de las Madres, que Dios te lo multiplique al ciento por uno. Y te deseo pues que Dios te bendiga día a día. Gracias, gracias Madre. Igualmente que Dios te bendiga y pues nos va a bendecir más así pues como mucha gente que nos quiere en el canal que nos dice que Dios nos va a bendecir. Pues así es, Dios nos bendice. No hacemos las cosas por esperar algo a cambio, sino que lo hacemos de corazón. Y como me dice pues ahí mi querida amiga Lispal, todo lo bueno que ustedes hacen Dios se los va a multiplicar. Así que ahí estamos, ¿verdad? Bendiciones mis corazones bellos. Bendiciones. 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 Gracias.